Música Música Bueno, como va para el paro Va de una forma todavía pacífica Gracias a Dios Dar el apoyo al Ministro de las Fuerzas Armadas Al Comandante General Unificado Al Señor Director General de la Policía Por el apoyo que nos han dado Y el caso de anoche ya estamos haciendo un levantamiento de Cámara Y de todas las normativas Que hay que hacer, que hay investigación Para dar conocimiento Sobre el joven de la salida También lo estamos haciendo Estamos trabajando en eso La familia del abogado Señala que solamente había Patrilla de la Policía Nacional No, eso es mentira La comunidad completa Dice que un elemento es un motor Dos elementos Me sorprende esa información Y de Jumbo Tennis Música 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 Gracias por ver el video.